¡Hola! ¡Buenas jugones! ¿Qué tal estamos? Bienvenidos al canal. Como veis, seguimos con el Stonehead. Acordaos de juegos de construcción de ciudades o gestión de tu propia colonia, como lo queráis llamar. Creo que es el tercer vídeo que subimos. Lo subimos sin que nos atacaran enemigos. Y aquí estamos con esto. Lo que pasa es que... ¡Ojo! ¡Ojo! Porque la comida, ¿vale? Vamos a hacer otra zona más. Y aquí que le podemos... ¡Otoño e invierno! Vamos a subir esto porque, como veis... ¡Ah, no! Vamos a cambiar esto. A ver si lo puedo cambiar. Borrar. Y vamos a poner... ¡Aún queda de verano! Verano, verano, verano. Hemos oído más esta. A ver si podemos hacer esto y... Vale, vamos a hacer... ¡Vale! Vamos a hacer... ¡Esto! Se den prisa porque... ¡Vale! Carrot... ¡Vale! Vamos a comprar esta. A ver... ¡Vender! ¿Qué le podemos vender, tío? Vamos a venderle uno de estos. Y vamos a comprarles... ¡Una de estas! ¡Listo! ¡Va! Entonces, me gustaría... ¡Tener a dos tíos aquí! ¡Vamos a coger esto! No, ¿dónde coño está? Aquí, perdón. El carpintero que me haga... Para otro farmer. Vale, vamos a ver el tema de... Un, dos... Tres, cuatro... Vale, aquí hay... Seis, siete, ocho, nueve... Y aquí serán diez. Con esta ya tendremos todo el mundo... Eh... ¡Listo! Entonces, vamos a ver que este tío... Hace cosas que no puede. Por ejemplo, esto, ¿qué necesita? Hilo. ¿Coño, podemos hacer hilo? ¿No puedo hacer o qué? Es que realmente, por lo que veo, no puede hacer mucha cosa el tío este. Pero bueno, todo esto quedará listo aquí, ¿eh? Por lo que... Esta es la casa que le hemos hecho al tío este. Y quedará aquí listo. Así que tampoco me preocupa mucho. Lo que sí que a lo mejor me preocupa es... Eh... Hacer otro... Otro jardinero, tío. Este mismo, tío, lo podemos... Cuando tengamos... ¿Esto qué es? El loom y esto... Lo mejor es que he hecho dos. Esto creo que lo tienen que poner aquí cuando acabe en esto. Más que nada porque no quiero quedarme sin comida, ¿eh? ¿Esto qué es? Esto es para... Hacer fibras. Esto es para el... De las telas, ¿eh? Vale, vamos a acelerar nada un pelín. Tampoco quiero acelerar mucho. Y vamos... Lo que sí que vamos a hacer... Es... Porque se me está acabando la madera. Mira, y tengo aquí... ¿Esto qué era? No, esto no. Esto... Vale, estos son hierbas de... Vale, puedo coger esta y ponerlo aquí mismo. Puedo coger esto, que hemos dicho que eran... Y lo puedo poner aquí mismo. Esto son... Me parece que son hierbas medicinales. Que crezca todo esto, porque tengo toda esta mierda aquí. Aquí, al lado de este. Vale, y otra más. Aquí. Vale. Aquí. Y otro más. Aquí. Listo. Bueno, lo que os decía... Lo que os he dicho de este juego... Es que... Vamos a quitar estos de aquí. Es que cuesta que esté rebajado, ¿vale? Y... Y no está... No está en español. O sea, que hay un mod, ¿eh? Los dije el primer día que... Que te traduce... Alguna parte del juego. Pero no todo, ¿eh? No lo traduce todo, pero bueno, como veis hay mucha parte que está en... No, 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 no sé por qué. No. O sí. Dejarme que lo compruebe. Sí, veis. Atributos, equipamiento... Hay cosas que sí. Pero hay mucho que no viene traducido. Esa es la putada del juego. Aquí. Vale. Declaración del asentamiento. Perfecto. A ver si acaban esto. Y lo que pasa es que me tengo que dedicar también a ver... ¿Cómo está este? La comida estaba podrida. ¿Puede ser? La comida... Mira, mira, se pudre. Efectivamente. Lo que os decía. Se pudre la puta comida, tío. ¿Veis? Esto... Es que el color... Y esta, ¿qué podemos hacer con la comida podrida? Me cago en su puta madre. Y aquí se... Hay que guardarlo. ¿Cómo coño hay que hacer? A ver... Esta... Prueba de felicidad ciudadana. Bien alimentado. Bueno, luego. Vale, vamos a hacer esto. Listo. ¿Y esto ya está o no? No, no está acabado esto. Están ahí con las sobras. Lo que pasa es que quiero... Me gustaría esto o tirarlo, lo que se pudre o se... Aquí hay uno dormido en la cama, pero... ¿Esto está acabado? No está acabado, tío. Vale, vamos a hacer otra cosa, porque si no... Vale, vamos a coger al tío este... Al cantero... Vale, 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 vale... Esto no me lo deja hacer, solo me deja hacer esto... Pero este ya lo dice, ¿no? Este Warbench... Sí, este aquí... Vale... Vale, que me haga... Puede hacerlo, ¿no? Uno de estos... A ver... No me he enterado... Sí, joder... Tenemos de todo... Vale... Y aquí necesito... El segundo es construir, almacenar... Estos... Vale... 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 Vamos a acelerar a ver si consigo... Acordaros que el otro día estuvimos minando por aquí... Pero joder... Es que cuesta un huevo, eh... Me he encarado justo a ristor... Justo donde quiero minar, que es aquí... Está pared ahí... Vale... Listo... Esto no lo han acabado, ¿no? Creo que no Vale Están contentos Vale, comida cocinada Vale Recursos Le puedo vender... no tengo comida podrida, tío Para venderle... ¡Qué putada, eh! Podría dejar que... Ahí estamos A ver si con un poco de suerte se llevan Estas de mierda No sé qué deciros, tío Vale Y esta de aquí, ¿por qué no está acabada, tío? Yo creo que no está acabada, ¿eh? Vale Vale, porque el tío no puede hacer... tampoco podemos hacer mucha cosa, ¿eh? Vale Vale Y lo que podemos hacer es la otra casa del... a ver... Esta es la que hemos hecho Un comedor La casa del carpintero, eso sí que lo hemos hecho A ver... esto... A ver... esto... A ver... esto... A ver... esto... A ver... que mire una cosa... Vale... Vale, pensé que era una casita pequeña Porque debe faltar material, tío Vale... eh... vamos otra vez a ver si conseguimos... Mira, a ver... aquí hemos encontrado... No... vamos a coger... No... vamos a coger... Vale... 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 Esto de aquí, ¿por qué no me deja...? No sé por qué no me deja... El otro día dejé la partida ahí... creo que... Mira... Bueno, igualmente está trabajando, ¿eh? El tío trabaja igual... Así que me da igual, ¿eh? Vamos a hacer una cosa... Y la casano este... Vale... Vale... yo lo que necesito es... Esto lo tengo... Vamos a hacer una de estas... Esto ya lo tengo hecho... Y esto creo que lo tenemos todo, ¿eh? Vale... Rollo de tela le falta... Que al principio debe ser esto, ¿eh? Vale Vale, aquí ahora Me gustaría A ver Ahí Perfecto Ahora aquí me gustaría Coño, lo he perdido A ver si consigo hacer un trabajo Sabes lo que os digo Este me recuerda mucho No me acuerdo como se llama Subí un vídeo al canal Se han quedado atascados eh A ver si consigo Vale Vale Vamos a subir un poco más Me cago en Dios que se han quedado aquí tío Vale Cojo nudo Necesito una escalera tío Podemos fabricar escalera Ah, aquí Aquí Vale, vale, vale Menos mal Vamos a bajar uno ¿Puedo bajar? No Sube, sube Vale Vale Muy bien A ver si esto A ver si esto A ver si esto Vale 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 A ver si consigo Vale tío, esto de la construcción Me ha costado un poco Me ha costado un poco Me ha costado un poco eh Vale Ya lo voy pillando Vamos a ir por aquí Porque si no Listo Listo Vale Listo Cojo nudo A ver A ver Vale 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 Otro ciudadano más 11 De momento Solo tenemos 10 camas eh 1, 2, 3, 4 Aquí hay otra Y esto Y esto veis Lo tenemos Tenemos jodidito eh Y aquí no cabe Aquí podría caber otra eh Vamos a construir una cama tío La ponemos aquí Aunque duerman apretados Me da igual Este puede hacer Nada más Stone bed Si Pasamos por arriba Ya está tío Porque si no Esto da igual Lo que haga Porque Paquete de fibra ¿Dónde guarda la cama Este cabrón? Tiene que guardar aquí eh Vale La caja esta La vamos a poner Aquí Listo Vamos a hacer cajitas Por dos lados Esta de aquí La vamos a poner Aquí Listo Vale Aquí tenemos piedra eh De todo Yo no sé Que coño Le faltará A ese Pero Piedra y tal Ahí Vale Vamos a hacer una cosa Que coño No sé Lo no 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 Vale Vale, aquí haremos almacenes Y lo que quería yo era Vale, bajar un poco más y avanzar Listo Vale, que me hagan todo esto Vale, aquí Resurches Este está a tope Vamos a hacer otro Ok No he visto el mensaje que me ha dicho antes Ah, vale Nivel 3 Aceptar Vale ¿Esto se come? Sí Esto está todo aquí, ¿no? Sí, creo que lo pone aquí Vale, este me vende cosas Pero no quiero nada ¿Y le puedo vender algo? Vale Vamos a ver este tío Cómo es Hombre 6, 5, 6 Vale, es un fenómeno Vale Principio 11 Camas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y este de aquí, 11 Vale Pues vamos a coger al nuevo tío ¿Dónde coño está, tío? O sea, claro que uno de estos De 6 estaría bien que fuera también No lo puedo poner como Aquí Otro farmer Vale Y vamos a ver con el tema de Vale Vale, perfecto Vale Vamos a bajar aquí El nivel Pam, pam Esta de aquí Esto lo quitamos Al fin y al cabo Arriba no hay nada, ¿eh? Solo es para bajar Vale Vamos a ver si abajo El Nomoria Ahora Me ha salido el juego Nomoria, tío Esto me parece Al Nomoria Vale 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 ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos Esto es una mesa Esto es Una silla Aquí Nada Podríamos hacer Podríamos hacer más sillas ¿Dónde coño está esto? ¿Dónde coño está esto? ¿Dónde coño está esto? Listo Vale No sé por qué no me acaban la puta casa No sé qué coño les faltará Algo les falta, ¿eh? Este de aquí Tiene sueño, creo Míralos La madre que los parió Se han quedado aquí Como gilipollas Vale Vamos a hacerles la escalera Vale Y aparte Al tío le pasaba algo Veis Mirad todo lo que tiene Vale Hay demasiado Viento fuera, ¿no? Claro, tío No No está cocinado Vale Pero no es culpa mía, tío Aún no sé cómo coño Hacerlo de la cocina Veis Comida ya nos queda poquita Vale Vamos a rechazarlo Más que nada Porque Es que nos queda poca comida Bueno, a ver Aquí nos queda También es verdad Que aquí O sea que aquí 26 de 32 Y esto Lo puedo poner aquí Y esto Lo puedo poner aquí A que tenga sitio Aquí el de la cama Este Vale Vamos a ver Piel Nos falta piel No sé si tenemos Que cazar Alguna cosa de estas Vamos a Esto no Vale No nos venden Ninguna comida, ¿no? Ni piel Ni nada, ¿no? Vale, fuera Vale Y vamos aquí Estos mongolos Se han quedado Aquí abajo Pero chicos Tío Vamos a hacer O sea que me gustaría Encontrar minerales En el Nomoria este En esta parte de aquí Se encontraban minerales Igualmente Estos tíos Pueden subir, ¿no? Sí Y luego Tienen la otra escalera ¿Y aquí qué? Vale Vamos a hacer una cosa ¿Veis? Por ejemplo Aquí Esto Pai Comida Que nos guarden aquí La comida Y a ver si conseguimos Que lo pongan Todo ahí No me lo quiero perder Pero a lo mejor A ver Sí ¿Qué hacen? Ah, lo llevan aquí O aquí Vale Vamos a hacer una cosa Yo quiero que lo lleven aquí Vale Aquí caen comida Esto ¿Por qué no? Ah, vale Porque No se puede Que hay esto Vale Vale La comida Que esté guardada dentro Sobre todo Ahora que viene el frío Y cosas de estas, ¿no? Vale Vamos a poner la silla Esta aquí 11K+, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Yo creo que este está cabreado Porque le llueve encima, ¿no? Vale Esto es lo de la comida Y todo Lo que pasa es que Para ¿Dónde está el tema? El tema de Los oficios Para este Que necesitamos Aquí es mi Hammer Crafted by Mason Lo que es mi Hammer, ¿no? Sí, todo esto ya lo tengo Este Que necesitamos Este Sexto día De gran De gran Mil Vale Pero lo que sí que vamos a hacer Es el Sí, porque ya no nos cuesta nada Hacerlo Joder Esto 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 Vale Y haremos Uno que sea Herbalife Que por cierto Está aquí, ¿no? Anda que soy gilipollas Creo que he hecho dos Vale Vamos a coger Uno que tenga Llame este Listo Y no sé si los edificios No, ¿veis? Ahora no han cambiado Pero Supongo Que a la hora De craftear Cosas Han mejorado Hombre No, esto No Y este Que Este Nada Que haga esto Para que vaya aprendiendo El nivel Si no Vale Es que crafté Todo esto ¿Veis? Aquí tenemos Lucecitas Pero aquí no hemos puesto Vamos a intentar poner En esta casa También Este de aquí No tiene Vale Vamos a hacer una cosa Ah, no Sí que tiene Coño Pero no tiene Este mamón de aquí Tiene estas de aquí Pero no están Acabadas de construir Y esto aquí Se puede poner A ver Vamos a poner aquí Una luz A ver Si está poniendo La comida aquí Cojonudo, tío Cojonudo Y cuando esto A ver si No sé por qué Hay algo que No acaba de No puede construir Aquí No sé qué coño es Bueno Pues ya hemos avanzado Hemos hecho Todo esto Subterráneo Hemos hecho Piso Porque claro Me gustaría encontrar Y os digo Material Más material Todavía Vale Y lo que Quiero Hacer Ahora Es Vamos a Harvear Todo esto Tampoco que se vayan Muy lejos Y este de aquí También va a caer Vale Listo Tenemos espacio Por un tubo Y lo que podemos Hacer Que No, no Este tío de aquí Puede hacer Para hacer una placita O algo No Cooperor Esto lo podemos Pillar No lo puedo No lo puedo hacer ¿Por qué no lo puedo hacer? Si tenemos los ingredientes La toma por culo Qué cabrones No me dejan No sé A lo mejor no ha pillado El Bueno Vamos a hacer Vale Que me haga esto O sea que ya os digo Quería hacer Debe haber una manera De hacer No Suelo Tío De piedra A ver Vamos a ver Qué tal Queda esto Mirad Esto va avanzando Puede ser ¿O no? No sé Que estoy avanzando O no No lo sé Lo que sí Que puedo hacer Vale Vamos a otro Cabrón más Porque si no Con 12 Pero hay que hacer Sería Es por ejemplo Así Y aquí Y aquí Un caminito Vale ¿Qué tal queda? Vale Perfecto Y aquí Vamos a echarle Vale Listo 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 Vamos a hacer una cosa Porque quiero ver La comida La comida que tenemos aquí No podemos comprar Son 20 tío Paso tío A tomar por culo Vale Necesitamos hacer una casa Y después de la casa Que la podemos hacer A lo mejor aquí Algo pequeñito Rápido Nada Bueno Mira Podemos hacer Ahí Hay una Mirar Listo Listo Más que nada Porque ahora somos 12 Y por lo que Estamos viendo Ahí tenemos 3 camas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 Y esa será 12 Vale Y el tío este No me hace sillas El hecho que me hiciera Debe estar aquí ¿No? Ah mira Están aquí Dos más Es gilipollas Vale Y esta No Vale Vale Esto es medicina Que a lo mejor La podemos poner Vale Vale Aquí podemos ponerlas Yo que sé No sé si se joden También las medicinas Y todo este rollo ¿Sabéis? ¿Por qué esto? ¿De qué era este? No No Bueno Medicinas En principio Plantas Son esto Que por cierto Se puede Lo he puesto todo junto Pero creo que se puede quitar ¿Eh? Podemos poner Solo plantas Igol chest Esto no Vale Esto se puede complicar Un poco más Es más sencillo Que el Nomoria Este Que os dije El Nomoria Tenéis vídeos En el canal Es súper complicado La verdad es que me gustó mucho Y estas cosas Pues mira Cuando vayas conociendo El juego Y tal Pues Pues molan ¿Vale? Entonces Esto Aquí He puesto de todo Cuando le quería poner Solo comida A lo mejor Esa que hay comida Por un tubo Vale Vamos a hacer una cosa Y no nos ha hecho Los caminos Esos que había marcado A lo mejor Es que no puse Construir ¿No? A ver Así Mira En principio Están marcados Para poner A lo mejor Es que No sé No sé No sé No sé A ver A ver A ver Si esto lo hacen Anda Vale Vamos a Borrar esto Me cago La que he liado La que he liado Ahora Tío Me cago Su puta madre Vale Listo Lo menos que no se me vea Esa mierda Que han acabado La casa Ah Vale Bueno Pues ya lo tenemos Aquí podríamos Hacer un techo O sea que no sé Si me dejará hacerlo Ahí como está El almacén Este Y esto Cuando lo acaben Vale Vale Estos son hierbas medicinales Así que Vale Árbol gigante Aquí Árbol gigante Aquí Vale Perfecto Intentaremos que la comida Dure más aquí También podemos hacer dormitorios Aquí dentro Sin tener que hacer casas Y cosas de estas Pero bueno Y esto No quiero hacer esto Quiero hacer rooms No Muros No No Muros No quiero Pintar tampoco Blocks A lo mejor Sí A ver A ver A ver Si me sale No Un Un Dos Tres Cuatro Cinco Un Dos Tres Cuatro Cinco Vale Y este va Aquí Cinco Ya está Vale 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 Bueno Ya lo tenemos Una especie de comedor Pequeño comedor Llamarle como queráis Mientras no se caigan De los muros Lo que sea Y era bien Bueno Pues creo que hoy Ya más o menos Faltan siete días Para que Vale Tenemos esto Que acabe en esto Y yo creo que ya Lo tendremos Casi todo Menos el tema De Este tío A ver Que coño Puede hacer Para Mejorar Tío Para O sea que no tengo Nada de todo Lo que piden ¿Eh? Rollo de tela Que necesita Que necesita hilo Que en principio Es esto Así que No tiene esta mierda Que haga esto Ya está Y este de aquí No sé por qué La casa No la han acabado Vale 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 Que no me envíen más gente Tío Porque si no Vale Y el herbalist Este que puede hacer Esto Vale Esto es para la salud Cuando Vale Vamos a coger Y Que me haga Un workbench De este Y que se Lo podemos poner Aquí al lado De este ¿Comerán aquí abajo Estos cabrones O no? Listo Bueno Cuando veamos Si comen Aquí abajo Ya lo dejaremos ¿Eh? A ver ¿Esto qué es? Ah Vale Tenemos otro Otra mierdecilla Aquí Aquí podemos Poner Saki Le echo Como el culo Y aquí Necesitamos Poner Una puerta Por si nos atacan Ahora no estamos Haciendo que nos Ataquen Pero puedo ¿Esto se sientan Aquí a comer O no? No les gusta Esto A ver ¿Qué puede hacer este? ¿Qué puede hacer este? ¿Qué puede hacer esto? ¿Qué puede hacer esto? A ver si puede hacer mierdas ¿Vale? Decoración ¿Vale? Esto es para Hacer este Este tampoco El cantero no tiene El cantero tampoco tiene Vamos a hacer Podemos Hacer una casa Porque a ver Solo hay dos Trabajadores Digamos ¿Veis? No No comen aquí Antes se sentaban Y ahora Mira que hacen ahora Se ponen a hablar Encima de las mesas Serán gilipollas Y en cambio aquí Ah no Supongo que aún no es la hora De comer Vale Este ¿Qué coño hace? Rollo de cuero Y Rollo de cuero Tío Bueno Pues el próximo día Bueno Tampoco están comiendo Así que El próximo día Os digo Lo que podemos hacer Es eso Tío Es Tenemos todo esto A tope Así que tampoco Me hace falta Pero bueno Como hemos estado Dando caña A la mierda Esta Y hemos hecho Un piso Aquí abajo ¿No? Era A ver O sea que no quiero Cagarla Y que se me queden Algún bugueado Podemos seguir bajando Creo yo Podemos seguir bajando Creo yo Vale Listo Aquí no come nadie Y no me hacen las calles Tampoco ¿Es el Elvis Presley Este? Sí Bueno chavales Lo vamos a dejar Ya Hemos dejado También este trozo Libre Bueno Tenemos mirar Todo lo que tenemos De recursos Esto cuando venga Cualquier papanata Esta se lo vendemos Todo y hacemos Pasta por un tubo Que nunca se sabe Tío Y ya os digo Lo siguiente Que podemos hacer Es a lo mejor Largar por aquí Y hacer Aquí tenemos Dos trabajos Al intemperie En cambio Véis aquí Esto está Más o menos chulo Y lo otro Está Más o menos De puta pena Hemos hecho El comedor este Pero Uff No sé No sé No Parece que no les gusta Comer aquí No se puede colgar De alguna manera Tío Vamos a ver Vamos a ponerla aquí Para que haya un poco De luz Tío Pero creo que Para colgarlas A lo mejor Hay que Añadir Esto Tío Véis Pero tampoco Me deja ponerla Cago Cago La puta Y si pongo Blocks Aquí Veis No me deja Me dice Que no Está en rojo Es que no El tema El tema De roads Bueno Esto de la construcción Es lo que más Me cuesta Del juego Y que se sienten aquí Entren aquí A comer También me está costando Al fin y al cabo No he puesto nada He puesto un techo Y no sé por qué Ahora no entran aquí Pero bueno Bueno Charles Pero vamos a dejar aquí Esto es el Stoneheart Acordaros que este juego Eh Suele estar creo Con unos 20 euros Y por ejemplo En estas rebajas Del Black Friday No ha estado rebajado O No Si Este si que ha estado rebajado Ahora no Ahora no Ahora no me deja entrar A ver El precio Del juego Cuanto está Os lo quería mirar Aunque siempre os lo digo Y así me acordaré De la rebaja Etcétera Etcétera Pero no lo sé Ahora no me sale Bueno creo que Alrededor de 22 23 euros Evidentemente Yo no pague esto Creo que rebajado Lo podéis conseguir Por la mitad de precio 10 euritos O alguna cosa de estas Eso la verdad Es que está muy bien Así es este precio Está Está de cojones Pensar que Tiene cositas Como que no está en español Pero bueno Hay un mod Que como veis No lo traduce todo Es más No traduce Traduce Muy poco Pero bueno Os puede ayudar Si hay alguna palabra O alguna cosa de estas Que no Se os Mira El juego está 16,79 En Steam Así que lo que digo En rebajas Lo más seguro Que lo consigáis Por menos de 10 euros La verdad es que Ya os digo Es un city builder Que está muy bien Se juega a un ritmo Pausadete Que no No está nada mal Gráficamente Como veis Es guapo Con el tema De los bloques Para poder construir Todo lo que queráis Yo os digo Tiene cositas En la construcción Que son complicadetas Pero bueno Aparte de eso No tiene más Y el juego Se puede jugar En más difícil Vale Está en más difícil Pero veis Hay cosas que no Mira Exponemos Unas mesas La gente Para comer Y ahora Pasa por encima Os lo podéis creer Tío Estoy flipando Tío Con lo guapo Que me ha quedado El comedor Si te vamos a hacer Una cosa Vamos a Antes de irnos A Vamos a borrarlo Todo Lo van a hacer ¿O no? ¿Veis? No sé ¿Dónde van? Ah no Calla Pues sí que comen No podéis creer Tío La verdad es que Chulísimo Tío Que coman así ¿Veis? Que comien todos Aunque estos Mongolos Estén aquí encima Pero bueno Vale Es que no quiero Que venga gente Tío Vale A ver ¿Qué le pasa a este? ¿Sleeping En una cama mala ¿O qué? Vale Bueno pues lo he dicho El siguiente vídeo Vamos a hacer aquí Al lado casitas Etcétera Etcétera Que veis Que me he liado Que no veas Y dejarme que mire Cómo va el tema De ¿Por qué no me deja ver? Aquí Muy bien Pues lo he dicho Espero que os esté gustando Espero que os haya gustado Ya sabéis Suscribiros